6 nuevos positivos por PCR en la región, según los últimos datos, son 79 las personas afectadas, de las cuales 61 se encuentran en aislamiento domiciliario. 18 están ingresados en el hospital. Buscan a tres hombres por perseguir armados a un camionero en Lorca. Llegaron incluso a disparar a las ruedas del vehículo y el propio camionero llegó a temer por su vida. Comienzan las obras para mejorar el entorno de la Iglesia de Santa María en Lorca. Entre otras labores arreglarán la red de saneamiento y el alumbrado público y también el acceso tanto a la plaza como al interior del edificio. Un mural para reconocer la lucha y el esfuerzo frente al COVID-19 en Puerto Lumbreras. En la obra se encuentran representados todos los sectores que han colaborado, como sanitarios, agricultores, transportistas o fuerzas de seguridad del Estado. Seis nuevos positivos por PCR en la región, según los últimos datos. Buenas noches. Son 79 las personas afectadas, de las cuales 61 se encuentran en aislamiento domiciliario. 18 están ingresados en el hospital y hay dos personas en la unidad de cuidados intensivos. Una menos que el jueves. Respecto a las personas curadas, desde el inicio de la pandemia son ya 1.506. Cuando tú me digas. Gracias por la salud de todos. Por obligación, literalmente. Si me dieran elegir, la dejaría. Porque ahora no sé, es muy agobiante. Un inconveniente más que necesario. Hablamos de la mascarilla. Es incómodo en verano e invierno siempre, porque no estamos acostumbrados. Yo la llevo en el trabajo y a mí no me molesta más. Toda precaución es poca, ¿no? Como luego dice. No valdrá escaquearse. También obligatorio al salir y entrar de la playa o para pasear por la orilla del mar. Si te cruzas la gente, tendrás que llevar la mascarilla puesta, pero si ella va a bañar, no hace falta que te la pongas. No te vas a bañar con la mascarilla. Debería ser obligatoria, sí o sí. No hay más. Las podemos llamar ya accesorio, pero no es que precisamente nos permita lucirnos. El no poder lucir el moreno, el estar paseando por la playa, como has comentado antes, o estar por la calle e ir sin la mascarilla, pues claro que es más gustoso para todos. Con el calor puede convertirse hasta en una pequeña sauna. Un poquito más esto que es negro, pues eso lo trae más. Mucho por ahora estoy sudando, pero bueno. Aunque que sea de uso obligado, a la mayoría le parece bien. Debería ser obligatoria porque si es que yo me la quito y puedo contagiar a otras personas. Un accesorio impuesto que este año será de última moda y que su único objetivo es la seguridad de todos. Buscan a tres hombres por perseguir armados a un camionero en Lorca. Se hicieron pasar por guardias civiles y testigos han confirmado a un equipo de esta casa que el propio camionero entró a una gasolinera gritando que lo iban a matar. Testigos también confirman que los tres individuos llegaron a disparar a una rueda del camión y que llegaron a romper la ventanilla del vehículo. Ahora la Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Hay varias hipótesis, aunque cobra fuerza la del atraco, pero no se descartan otras. Lo único que se sabe es que huyeron por la A7 sentido Almería. Rescatan a una pareja que se estaba ahogando entre la isla del Fraile y la playa amarilla en Águilas. Al parecer querían ir a pie hasta la isla del Fraile, pero el viento los desplazó hasta una zona del mar en la que no hacían pie. La situación se agravó con los nervios del momento y con la poca experiencia para nadar. Fue una trabajadora del Club Náutico de Águilas quien acudió con la lancha de salvamento a la llamada de auxilio de esta pareja. Finalmente pudo rescatarlos, evitó que se ahogaran y por lo tanto les salvó la vida. Más patrullas de Policía Nacional de Lorca por la noche es lo que pedían desde el sindicato de policía JUPOL. Se lo contábamos ayer. Denunciaban que todos los agentes estaban custodiando las habitaciones de los hospitales de los inmigrantes llegados en patera. Bien, pues al parecer a raíz de esta denuncia desde Policía Nacional se llegó a un acuerdo para aumentar las patrullas y la vigilancia según fuentes del propio sindicato. Es decir, les aseguraron que iban a aumentar el personal para que Lorca no quedara desprotegida. Una desprotección que está trayendo cola. El alcalde de Lorca ha hablado precisamente de la polémica ante la supuesta falta de policías nacionales, pero también de la llegada de inmigrantes a centros hospitalarios de Lorca. Si nosotros no sabemos que vienen, no sabemos que Policía Nacional está dedicada casi en exclusiva o con un refuerzo a esa vigilancia, pues eso debemos saberlo para nosotros adecuar también temporalmente nuestro servicio de policía local. Por lo tanto entendemos que la lealtad institucional y la comunicación tiene que fluir. Y claro que nos preocupa porque esas personas, que si nosotros entendiéramos que está colapsado las clínicas o los lugares públicos en Cartagena, en Murcia o en cualquier otro lugar, aquí tenemos las puertas abiertas para colaborar. Pero hay que tener primero que ver cómo está la situación en cada sitio y al final esa comunicación y la previsión de, por ejemplo, en un caso muy concreto, pero que puede haber otros asuntos como el servicio de vigilancia, pues al final nos afecta a los Lorquinos porque retiramos patrullas de vigilancia de la ciudad, patrullas de intervención para estar destinadas a esa vigilancia. También se ha hecho eco de esta polémica el Partido Popular, que ha aprovechado para criticar esta supuesta falta de personal de las fuerzas de seguridad. Ángel Meca ha querido hacer varias peticiones al alcalde de Lorca. Una de ellas, que cese por su parte en la pasividad. Pedirle al señor Diego José Mateos, y en este caso lo estamos viendo el Pedro Sánchez de Lorca, que cese en la pasividad que tiene y que exija al delegado del Gobierno el refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil. Y también exigirle al señor Diego José Mateos que aumente la vigilancia de policía local en pedanías. Es ya, pues es casi un discurso unánime en todas las pedanías, que no hay presencia de policía local en las pedanías. Ya es algo que es alarmante. Comienzan las obras para mejorar el entorno de la Iglesia de Santa María en Lorca. En él, se pretende crear un espacio público en el que se pueda llevar a cabo reuniones ciudadanas. Se mejorará también la red de saneamiento y el alumbrado público. Estos trabajos se complementarán con la plantación de árboles en la zona y la mejora del acceso, tanto a la plaza como al interior del edificio. Por cierto, la Iglesia de Santa María también será sede de la Federación San Clemente y albergará el Museo Ciufrón. Las obras tienen un plazo de siete meses y cuenta con un presupuesto que asciende a los 400.000 euros. El alcalde Diego José Mateos y el presidente de la Asociación de San Clemente, Luis Torres, nos dan más detalles sobre el espacio expositivo. Lo que se pretende es tener un espacio adecuado, un espacio moderno, un espacio también que sea cómodo y sobre todo dar contenido al casco histórico y a nuestros monumentos. De nada sirve restaurar, de nada sirve elevar o recuperar nuestros templos, nuestras iglesias, nuestros espacios públicos, si no se les da un uso. Para el deleite de los Lorquinos, para el conocimiento de los Lorquinos, de su historia, pero sobre todo también como un atractivo que yo creo que va a ser sin precedentes con las colecciones que estamos ya también implementando y que estamos llevando a cabo. Y se llevan a cabo las labores de mejora, adecuación y compactación del pavimento de las Alamedas. Los trabajos van a consistir en dos riegos semanales durante todo el verano con el fin de humedecer el ambiente y conseguir disminuir las altas temperaturas. De esta manera se evitan así las molestias de polvo procedentes de la superficie de albero. Con ello se pretende ofrecer a los ciudadanos un paseo agradable en las mejores condiciones. Más docentes, más formación y más presupuesto. Es lo que piden desde el PSOE de Lorca en relación a la guía del inicio de curso presentada por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma. Critican que literalmente se han desatendido de las medidas que garantizarían una vuelta segura a las clases. Antonia Pérez cree que en esta guía no se encuentran medidas que realmente puedan ayudar como la disminución de ratios o el aumento de la plantilla de docentes. También se pregunta dónde van a ir los fondos que el Ministerio ha destinado a los centros públicos de la región ya que asegura que lo desconocen. Otra de las denuncias que han hecho desde el PSOE es que en Murcia nada se mueve y que todo sigue igual. Por último han hecho alusión a que se ha dejado el peso de las decisiones a los equipos directivos y a los docentes. En un estado de abandono absoluto es lo que denuncia el PP sobre la situación del histórico azud del río Guadalentín. Desde el Grupo Popular aseguran que están recibiendo quejas de los vecinos por el avanzado estado de deterioro y la acumulación de suciedad y basuras. También afirman que el espacio está siendo utilizado para otros fines como la pernoctación de personas. Ahora el Partido Popular pide al Ayuntamiento que emprenda acciones para reacondicionar y limpiar la infraestructura para así mejorar la zona y que pueda convertirse en un recurso incitable y útil. El concejal del PP, Ángel Meca, insiste en el deterioro y abandono de la infraestructura. Se encuentra un abandono absoluto y es más, parece ser inclusive las casetas de obra que son las que dan servicio a las compuestas donde están los mecanismos de los automatismos. Están sirviendo de vivienda para algunas personas. La zona está sucia, no. Lo siguiente, botellas, plásticos, todo esto, para que todos tengan conocimiento, cuando venga una avenida terminará en el mar. Se abre el plazo para solicitar las ayudas de transporte para los estudiantes lorquinos. Por el precio de un euro, los beneficiarios podrán obtener un bono de viaje ilimitado de uso intransferible que les permitirá utilizar la línea regular de autobuses urbanos de octubre a diciembre de este año. Para ello es obligatorio estar en bachillerato o formación profesional durante el curso 2020-2021 en Lorca y residir en alguna pedanía donde exista transporte público interurbano en días lectivos. La solicitud pueden encontrarla en la página web del Ayuntamiento, en la Concejalía de Educación o bien en los centros educativos. Por cierto, a partir de este sábado 11 de julio y hasta el 9 de septiembre pueden solicitar estas subvenciones en la sede electrónica del consistorio. Se extremarán las medidas de seguridad frente al coronavirus en las escuelas infantiles municipales de Puerto Lumbreras. Tareas de mantenimiento y arreglo se van a poner en marcha para la puesta a punto del nuevo curso. Los cuatro centros del municipio contarán con un plan de contingencia que garantice la protección de los alumnos y del personal frente al COVID-19. Medidas que engloban desde la entrada y salida escalonada de grupos reducidos, la división del patio o los turnos del comedor. Para evitar posibles contagios también se intensificarán las medidas de higiene y desinfección. Precisamente el personal llevará mascarillas y los padres no podrán entrar al centro educativo. Los niños deberán cambiarse de zapatos y les serán desinfectadas las manos con frecuencia. Todo ello para poder volver a las aulas de la manera más segura en un curso de lo más extraordinario. Llega la primera edición de la Feria del Libro de Autor en Águilas. Serán dos jornadas que tendrán como protagonistas las lecturas y los propios libros aptos, por cierto, para cualquier tipo de público. Se celebrarán los días 6 y 7 de agosto en la Plaza Alfonso Escámez. Y ojo, porque de forma paralela se celebrará también el segundo certamen nacional, Cartas desde la Arena. Recordamos que consiste en redactar cartas relacionadas con las vacaciones en la costa. Pueden participar mayores de 18 años y el plazo de presentación de las obras termina el 30 de julio. Un mural para reconocer la lucha y el esfuerzo frente al COVID-19 en Puerto Lumbreras. Se trata de una obra en la que se encuentran representados todos los sectores que han colaborado, como sanitarios, agricultores, transportistas o fuerzas de seguridad del Estado. El mural está pintado a mano por el artista lumbrerense Miguel Ángel Martínez Morales y que él mismo quiso ceder al ayuntamiento. La ubicación del mural la eligieron los propios vecinos a través de las redes sociales y finalmente se encuentra situada en los jardines de Paco Raval. Homenaje, el que se hace tal día como hoy, hace 23 años, España quedaba conmocionada. ETA secuestró a un concejal de Hermoa en Vizcaya y amenazaba con ejecutarlo. Una amenaza que finalmente acabó con la vida de Miguel Ángel Blanco. Flores y aplausos en Lorca en señal de recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Tenemos que conocer la historia para no volver a repetirla. Se pueden tener ideologías distintas, muy distintas, incluso en polos opuestos, pero el respeto a la vida y el respeto a la ideología hay que hacerlo siempre. Tenía 29 años, era concejal del Partido Popular en Hermoa cuando fue secuestrado por tres miembros de ETA. No se hablaba de otra cosa, ponía corriendo la tele. Los programas no tenían otro tema, o sea, era monotema, era Miguel Ángel Blanco. Muy triste, un ambiente triste, de mucha incertidumbre. ETA exigía el acercamiento de los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. Si el gobierno se negaba, en 48 horas se ejecutarían al joven concejal. Tarde que se cumplía el plazo, nos fuimos a la Plaza de España, al Ayuntamiento. Y nosotros estuvimos allí otro día hasta que ya salió la orden que lo habían asesinado. Pues en un principio sí se pensaba que lo podían haber sortado. En la tarde del 12 de julio de 1997 fue tiroteado en un descampado. Murió en la madrugada del día siguiente. Miguel Ángel en ese momento creo que fue no solamente del País Vasco, creo que había Miguel Ángeles en toda España. Y entonces España entera salió a la calle empujada por el espíritu de Hermoa. Me acuerdo que se veía España entera con guantes blancos con las manos para arriba. 23 años después, la historia de Miguel Ángel Blanco, símbolo de la unidad en la lucha contra ETA, continúa emocionándonos. Para este fin de semana se esperan cielos despejados y temperaturas con pocos cambios que oscilarán entre los 33 y 20 grados, con máximas en ascenso en el litoral occidental. Tendremos vientos de componente este más intensos por la tarde en el litoral y comarcas orientales. Apunten los siguientes planes que les recomendamos para este fin de semana. En Águila recuerden que pueden visitar el Museo Arqueológico los sábados y domingos en horario de mañanas de 10 a 1 y por las tardes todos los sábados de 6 a 9. Su entrada es completamente gratuita. El sábado por la noche en Lorca a las 9 y media no se pierdan una cena acompañada del espectáculo de Cabaret del siglo XXI, la Trupe Cabaret, que va a tener lugar en la antigua Plaza de Abastos. Es necesario reservar previamente y el precio es de 30 euros. Y para toda la familia al completo en Puerto Lumbreras, visiten el Observatorio Astronómico del Cabeza de la Jara a las 10 de la noche. No olviden tampoco solicitar cita previa. Pues hasta aquí este informativo. Ha llegado la hora de los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Adiós. ¿Qué tal? Buenas noches. Viernes 10 de julio de 2020. Tiempo para repasar y conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Aguilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón y también a nivel nacional e internacional. Y hablamos también de canteras. Seguimos hablando del Lorca Club de Fútbol Base de División de Honor porque sigue presentando jugadores. En este caso, un futbolista, un centrocampista que llega del Beniaján Ucán y que se va a incorporar a las filas de Paco Jurado. El fichaje se ha cerrado también en las últimas horas. Se trata de este futbolista Fernando que proviene del Beniaján, un equipo que ha competido esta pasada campaña en Liga Nacional. Llega para reforzar el equipo de División de Honor. Juega de medio centro y es otro de los jugadores destacados del conjunto blanquiazul. Y cerramos con la imagen del día. Nos vamos en esta ocasión nada más y nada menos que hasta China y es que son unas imágenes espectaculares. Este descenso de BTT en el que tiene prácticamente de todo. Tiene tramos de escaleras, tiene tramos de descenso vertiginoso y tiene tramos también de obstáculos. Con este descenso ponemos punto y final a esta edición de deportes de hoy viernes. Pues esto de más destacado que nos deja el deporte en esta jornada de viernes, les recomendamos que sigan la programación de Comarcal Televisión el próximo domingo. Resumimos todos estos asuntos y todo lo que nos ha dejado una nueva jornada en primera y en segunda división. Que pasen un feliz fin de semana. Comarcal Televisión